Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal. Recuerden que si les interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo humano, Fisiología DJ es su canal. Un estímulo es el que inicia la actividad de los receptores y sus neuronas sensitivas que se encuentran asociadas para lograr lo que llamamos percepción, por lo que sus propiedades son de gran importancia para el sistema nervioso. Analizaremos cada una de sus propiedades en diferentes vídeos, iniciando con la modalidad o naturaleza. Si te interesa saber más, quédate con nosotros. Los estímulos presentes en nuestro interior y en nuestro entorno son muy diversos y por lo tanto podemos asignarles diferentes propiedades que son la naturaleza, tipo o modalidad del estímulo, su magnitud, fuerza o intensidad, el tiempo o duración que está presente y su ubicación o localización. La naturaleza, tipo o modalidad del estímulo hace referencia al tipo de energía que activa al receptor, por lo que podemos decir que involucra los diferentes tipos de sentidos y sensaciones. Cada tipo de sensación puede llamarse modalidad sensorial y pueden agruparse en sensaciones generales o sentidos somáticos y sentidos especiales o clásicos. Como hemos visto anteriormente, los sentidos somáticos se encargan del tacto, la temperatura, el dolor, el prurito o picazón y la postura y movimiento del cuerpo, es decir la propriocepción. En estos sentidos se puede incluir a todas las sensaciones provenientes también de las vísceras, incluso en alguna literatura podemos encontrar el término de sensaciones viscerales o sistema sensorial interno para designar a estas últimas. Los sentidos somáticos pueden ser conscientes o inconscientes. En los sentidos especiales o sentidos clásicos son los que ya conocemos, la audición, el equilibrio, el gusto, el olfato y la visión. Cada modalidad puede tener a su vez las submodalidades para detectar cualidades específicas de cada estímulo, lo cual puede ser el resultado de la diversidad de receptores presentes para la detección del estímulo o de la combinación de la información que proviene de éstas. Así tenemos por mencionar algunos los diferentes sabores, colores y texturas. Cada modalidad es detectada por sus receptores específicos, de manera que la información que viaja por la serie de neuronas asociadas hasta el encéfalo transmite sólo el tipo de información que es específica para el receptor, y lleva esta información a la región correspondiente de corteza cerebral que esté especializada en dicha información. Si se aplica un estímulo artificial, como por ejemplo una descarga eléctrica en cualquier parte de la vía, la señal que interpreta la corteza cerebral será la sensación correspondiente al receptor. Una forma de comprobar esto es lo que ocurre en los ojos, se percibirá luz si se activa el fotorreceptor por un fotón, de la misma manera que si se aplica una descarga eléctrica en cualquier punto de la vía neuronal de transmisión hacia la corteza cerebral, incluso con otro estímulo que no tiene nada que ver con él, como por ejemplo la presión en el globo ocular, ya ponemos el ejemplo en el vídeo anterior. Este tipo de comportamiento a menudo se denomina ley de las energías nerviosas específicas o principio de la línea marcada. Muy bien, pues finalmente dejamos para ti los siguientes puntos, únicamente a manera de resumen, que fue las cosas que podemos decir que se aprendieron en este vídeo. Número 1, la naturaleza, tipo o modalidad del estímulo hace referencia al tipo de energía del propio estímulo, número 2, los sentidos somáticos se encargan del tacto, la temperatura, el dolor, el prurito y la propriocepción. Número 3, los sentidos especiales son la audición, el equilibrio, el gusto, el olfato y la visión. Y por último número 4, cada modalidad de estímulo es detectada por sus propios receptores específicos. Entonces estos son los cuatro puntos más importantes que debemos recordar de este vídeo. Les agradecemos mucho quedarse hasta el final y nos vemos hasta la próxima.